En México, el pasado 15 de julio el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario como titular del Ejecutivo será de 108.000 pesos mensuales, que representa el 40% de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto. También puedes leer, este es el sueldo que tendrá MLO como presidente de México en conferencia, López Obrador dijo que, de acuerdo con la información que le dio el secretario de Hacienda propuesto, Carlos Urzúa, el presidente Peña Nieto, con todo y prestaciones, recibe una jugosa suma mensualmente. También puedes leer, conoce los 50 alineamientos con los que a MLO combatirá la corrupción. Con el debate se dio a la tarea de investigar el salario mensual que tiene el máximo ejecutivo, en turno, por lo que de acuerdo a datos recabados en una publicación del 15 de julio y datos extraídos del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2018, Enrique Peña Nieto recibe alrededor de 270.000 pesos mensuales. De acuerdo con información publicada por Nación 321, Peña Nieto tiene un sueldo base de 504.259 pesos anuales aportaciones a seguridad social, este monto es de 60.346 pesos y cubre los accidentes, enfermedades, jubilación, invalidez, vejez o muerte del trabajador, de acuerdo con la Constitución mexicana. Ahorro solidario, incluye, de acuerdo con la ley del ISSST, desde 2010 en el sueldo, y para 2018 el monto es de 17.665 pesos. Prima vacacional, consiste en una prima de 14.007 pesos para que el presidente pueda disfrutar de sus vacaciones. Aguinaldo, el monto propuesto para 2018 por este concepto es de 82.806 pesos. Gratificación de fin de año, este 2018 el monto corresponde a 340.822 pesos. Ayuda de despensa, Peña Nieto recibirá 8.220 pesos al año por este concepto, lo que significa que al mes tiene 685 pesos de ayuda para la despensa. Seguro de vida institucional, este es exclusivo de los trabajadores del Estado y los ampara en caso de fallecimiento, invalidez o incapacidad. Por dicho concepto, el presidente mexicano tiene derecho a 37.667 pesos. Esta suma se entrega al titular o a sus beneficiarios en caso de siniestro. Seguro de gasto médicos mayores, el Ejecutivo tiene derecho a un seguro por 27.935 pesos y esta prestación cubre los gastos quirúrgicos, de análisis o medicamentos. Seguro de separación individualizado, este seguro existe en caso de que el presidente llegara a perder su empleo. Para 2018 se vería beneficiado con un monto de 381.247 pesos. Enrique Peña Nieto Foto, arroba presidencia MX Tras ello, Andrés Manuel López Obrador anunció que como titular del Ejecutivo tendrá un salario que representa el 40% de lo que percibe actualmente Peña. Los 108.000 pesos que ganará a partir del 1 de diciembre, advirtió, serán el techo salarial universal para toda la administración pública y los poderes. Esto significa, detalló, que ningún diputado, senador o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ganar más de esa cantidad. La Constitución, dijo, ya establece que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, y señaló que su administración hará que este principio se cumpla. La medida, adelantó, será incorporada en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponderá a la Cámara de Diputados, cuya mayoría tiene morena, aprobarla. En esta nota, erario Enrique Peña Nieto Función Pública.